Y qué gusto recibir a Lilian, de verdad, siempre con tanta puntualidad y responsabilidad. Lilian, gracias. Siempre la orden, aquí estamos con el pedido de todas las semanas, siempre puntuales y bueno, trabajando mucho por este país que queremos, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. No está fácil la cosa, ¿no? No está fácil, pero tenemos la dedicación y tenemos las ganas para salir adelante. De verdad, yo se los agradezco y ojalá que con este video, pues, apoyar e impulsar la actividad que ustedes realizan, que es un trabajo muy importante y además la seguridad que ganan. Yo creo que si saco la cuenta de todas las horas en mi vida que he estado en una sala de edición, serían unos 10 años más o menos. Aquí estoy con el gran Javier y con Leo, que dejó la Coca-Cola, pero otra vez como que... No, no, dejé el cigarro, Manuela. Claro, esto es una sala de edición, pero ultramoderna, que solo tiene ahí la máquina, Leo. ¿Qué examen vas a presentar hoy? Cinematografía. Bueno, ese muchacho está aprobado. Aquí estamos trabajando. Estoy súper contenta porque tengo acá en la radio una visita muy especial. Se trata de mis amigas de la Roche-Posay, que bueno, me tienen una sorpresa y de verdad me siento además súper emocionada y honrada con tremenda marca. Dubraska, bienvenida. Gracias, Ana. Y bueno, un saludo a todos los seguidores de Ana. Hoy estamos, como ella dice, un día muy especial con la Roche-Posay y bueno, queremos darte la bienvenida a que formes parte de la familia. Queremos cuidar tu piel, por eso te damos esta bienvenida. Gracias. Te explicamos un poco de lo que es la Roche-Posay para nosotros y la importancia de utilizar protectores solares y en este caso iniciamos el programa con Antelio. Bueno, primero vamos a darte la, como dijimos, la bienvenida con nuestro programa completo. Tenemos nuestro Antelio Fluido y uno de los que a ti te fascina que es nuestro Antelio Compacto. Entonces tienes la... Les quiero decir que el Antelio Compacto me lo llevé hasta Tailandia. Tengo una foto que voy a publicar en Tailandia. Fue una maravilla la protección solar que ofrece y bueno, la garantía eso de que tu cutis no... Bueno, uno de los protectores solares que es el Antelio Fluido sirve para todo tipo de piel, para pieles mixtas. Tiene que ser de uso diario y por eso nosotros estamos empezando este programa contigo. Ok, perfecto. Gracias, de verdad. Dubraska, ¿por qué es tan importante el protector solar? Bueno, como sabemos, una de nuestras campañas con la Roche-Posay es cuidar la piel y también nuestra campaña de Skin Checker. Nosotros queremos cuidar la piel de todos, tanto tus seguidores, para que tengan conciencia sobre los rayos solares. Sabemos que diariamente salimos a la calle, hacemos trabajo diario, vamos a la playa y no utilizamos un buen protector solar, que nos proteja tanto del UVA como del UVU. Tenemos tanto el Antelio Fluido como el... Háblanos acerca de este compacto que es tan bueno. La diferencia de los otros compactos que hay, por ejemplo, en el mercado del de la Roche-Posay, que tiene agua termal, no tiene parabenos, no tiene perfumes, es para pieles delicadas. Él hace como un efecto... Me encanta todo el simbolismo. Habla de Clara, que llega a lugares misteriosos siguiendo un hilo dorado. Aquí está el hilo dorado. Habla de que visita cuatro mundos y entonces aquí hay cuatro macarrons de cada mundo. El de la nieve, que sería el azulito. El de la flor. De verdad, muchísimas gracias. Bellísimo este detalle. Y, por supuesto, la invitación al estreno de esta película, que no la vamos a perder con las morochas. El cascanuece y los cuatro renos, por cierto. Mi pintura de uñas, un brillito de las morochas que tiene como escarpito. Mucha gente me habla de mi sonrisa, una sonrisa safe. Y es que aquí está Tomás Safe, odontólogo con muchas especialidades, pero ya no las voy a nombrar. Tomás, ¿qué les sale? Bueno, los espero. Si quieren tener una sonrisa sana y espectacular, visítenme. Así es. Como Ana. Bye. La pena se olvida y para qué sufrir, pa' qué. Esta es la vida y que vivirla. Aquí están, pues. Esta es una buena técnica para relajar a la paciente. Aquí estoy con el consultorio de los odontólogos Tomás Safe, el doctor Tomás Safe. Y bueno, estamos bailando. Mi música favorita. Mira, aquí está la mujer que me va. Aquí en este centro de especialidades odontológicas del doctor Tomás Safe. Mira, es que son tan detallistas. Ellos saben que amo la salsa. Y entonces estoy llegando y ya está puesto el video. Y aquí está la silla. Y aquí está mi amiga. ¿Verdad? Baberito, que me puso Dani. Estamos esperando a la verduga. Mabel, a ver cuándo llega. Mabel. Aquí está. Ajá. ¿Lista? ¡Lista! ¡Lista! ¡Ay, mamá! Y aquí en pleno programa de radio ha llegado Miquele de Distribuidora San Miguel con, bueno, charcutería que me está trayendo. Háblame de este emprendimiento. Bueno, nosotros somos una charcutería que nos encontramos en Quinta Crespo. Ustedes están en Quinta Crespo, pero ¿llevan delivery? ¿Tienen delivery? Sí, hacemos servicio de delivery y también trabajamos por puerta. Bueno, por aquí tenemos queso, jamón, de todo un poquito, todo lo que necesite para su casa. Sin necesidad de hacer cola ni desviarse de su trabajo a su casa. ¿De dónde le llegan los productos? De todas partes de Venezuela, lo más fresco. Bueno, muchísimas gracias, distribuidora San Miguel. Estoy en Cuba, en el Estado Miranda, en el sector Las Mercedes, acompañando a la gente de Cáritas, Venezuela, de la Iglesia Católica Venezolana, con este programa extraordinario que se llama Olla Comunitaria, Olla Solidaria. Olla, aquí afuera está la Olla Comunitaria, pues trata de vecinos voluntarios, ella es Ana Karina de Cáritas. ¿Cáritas Miranda? Miranda. Miranda, está picando ahí ingredientes para el sancocho, la señora María. María es de la comunidad, está picando ahorita, ¿qué está picando? Yuca, Aoyama, aquí están ingredientes, iniciativa obviamente de Cáritas, pero también hay recursos de la comunidad. Y adentro de la capilla hay un programa importantísimo que se llama Samán. Entonces vienen todas las mamás, los niñitos, son chequeados acá, medidos, pesados, asesorados. Aquí están todos los voluntarios de Cáritas, de la pastoral católica. Ellos van llevando los registros de los niños, de su peso, su talla. Aquí reciben consejos de una enfermera. Bueno, la directora de Cáritas Venezuela, mira aquí, picando, también yuca, qué belleza. Así es. Por eso que en la casa de los obispos también tenemos muy bien. Bueno, y este programa tan hermoso no sería una realidad sin los voluntarios, sin la pastoral católica que pertenece a Cáritas. Queira está acá en Cuba. Cuéntanos, Queira. Bueno, tenemos una acción social.